Muy bien, nosotros vamos a la primera entrevista del día en de mañana. Se trata de la doctora Diana Paulino, nutrióloga clínica encargada de nutrición de la Fundación Vive Saludable. Con ella conversaremos acerca del día, día nacional o día mundial de la alimentación. Con ella conversaremos acerca de otros temas, pero básicamente de eso. Buenos días, Diana. Muy buenos días, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, como en casa. Muy bien, buenos días, doctora. Adelante, cuéntanos, Día Mundial de la Alimentación, ¿a qué se debe y qué debemos celebrar de este día? Así es, hoy 16 de octubre celebramos el Día Mundial de la Alimentación. El mismo nace a partir del origen de la Fundación de la Organización de la Agricultura y la Nutrición, que es la FAO. A partir de su origen, pues, nace este día con el énfasis de concientizar a la población, a los pueblos, al mundo, sobre la importancia de una buena alimentación. Sabemos que la alimentación no es lo que nutre realmente, sino todo lo que antecede antes de llevar el alimento a la boca. Significa que el tema de agricultura, el tema de obtención, el tema de preparación, interviene con este proceso. Entonces, cuando hablamos de alimentación, es por eso que vemos los centros educativos como en el día de hoy, pues, llevan una... Vimos el desayuno de hoy, ¿verdad? Todo esto busca enfocarnos en adecuar y seleccionar bien lo que vamos a comer. Entonces, más que todo, como esa feria de alimento que estamos viendo en constante, cuando se celebran estos días, y busca esa finalidad, concientizar qué como, qué no comer, qué me hace daño. Ahora, ya la parte nutricional, pues, interviene en otros procesos, pero alimentación interviene en todo esto. Y no solo involucra el tema de nutrición, sino también que va a involucrar el tema agricultura. Inclusive, el lema de este año es derechos a la alimentación, como derechos de la alimentación para obtener una vida saludable. Entonces, si no tengo adquisición a esos rubros, a esos alimentos de primera necesidad, con la parte económica, la parte de los gustos y de la accesibilidad, pues, entonces, hace que esto no sea tan afable. Bien, doctora, algo que usted refiere, y viendo de la perspectiva más amplia, habla del origen de la alimentación particular, porque primero entra el proceso de cultivo y de producción. Exacto. Que luego llega a la mesa, como se dice. La incidencia, si con estos alimentos nosotros tenemos, nos da vida, aparte del agua, aparte de lo demás. Tanta incidencia de cáncer y de enfermedades es producto de la alimentación. Así es, más del 80% de las enfermedades pueden estar asociadas a la forma en que comemos, pero no solo en el tipo de alimento, sino también en cuáles sustancias se les agregan a estos alimentos. Un alimento puede enfermarme, porque puede transmitirme un virus, puede transmitirme una bacteria, pero también sustancias que contengan estos alimentos pueden también enfermar, como es el caso de ciertos aditivos y conservantes, que muchos de ellos son precursores de la formación de cálculos renales, el tema de ciertas alergias, enfermedades atópicas de la piel, que vemos que hay personas que padecen mucho de esto, y no hay más para qué decir cuando hay excesos en el consumo de las calorías, es decir, cuando incremento la cantidad de comida de mi día, entonces esto se almacena y entonces provocamos sobrepeso, provocamos obesidad, excesos de azúcares, excesos de grasa, es decir, es tomar conciencia de que lo que llevo a mi boca puede afectarme. Entonces, el tema alimentación es un factor agricultura, es mucho que tenemos que trabajar. Hay una alta demanda de parte de la población por los alimentos, Entonces, vemos como tantas empresas produciendo alimentos a granel, a grandes cantidades, de forma rápida, hace pues que tengamos alimentos no favorables, no inocuos para nuestra alimentación y provoquen tantas enfermedades. Entonces, el día como visibilización de que la alimentación debe ir estructurado en qué consumo, que usted, entonces, cómo no diseña un, y que sirva este diseño, como una especie de revisión del actual plato nacional. En el actual plato nacional, no sé si el Estado se está preocupando por tener a Diana como asesora de alimentación, pero explíquenos si es viable desde el Estado proporcional una nueva forma de alimentar del dominicano y por ende al desayuno escolar y el almuerzo escolar. Fíjate, venimos con una gastronomía impuesta por costumbres, no por una educación nutricional. A partir de los años es que viene la revolución de la nutrición en el estudio como ciencia de la medicina para poder enfocar todos estos procesos. Luego de darnos cuenta que ciertos excesos en algunos cereales, que era lo que más se consumía, porque la nutrición viene como una, viene fundamentada en toda una historia. El hombre era carroñero, pues se dedicaba a casa, pesca, y se mantenía muy activo. Esto hacía que sus cantidades de carbohidratos, de energía, eran cantidades superiores. Y él mismo se sostenía en base a lo que le ofrecía la agricultura. Luego de esa fase y ese proceso, entonces es que nos hemos ido quedando con mayor proporción en cereales que otro alimento. Y era porque éramos muy activos y gastábamos mucha energía en eso. Entonces ya esa parte ha disminuido en la totalidad. Lo que menos hacemos hoy en día es movernos. Entonces, luego de ahí nos vamos al tema de lo que es el desayuno. En ese sentido, en la parte escolar, pues hay mucha deficiencia, claro. La actual encargada del Departamento de Nutrición de Lina Vie, pues ha ido fomentando un poquito ahora, agregando lo que son las frutas, educando sobre el tema de los vegetales, pero nos falta mucho todavía ahí. La cantidad de alimento procesado, la forma en cómo se elaboran esos alimentos, pues a veces no son los más adecuados. Y la combinación de los mismos, pues hace que nosotros no podamos obtener todo lo que estemos necesitando, como cantidades de proteína y excesos en carbohidratos. Nuestro menú, nuestro día a día, arroz, habichuela, carne, nuestros desayunos, nuestros desayunos, ¿verdad? Hacen que la gastronomía, nuestros platos se excedan un tanto, un poco, en lo que es los carbohidratos. En proteínas a veces es muy deficiente porque consumimos el salami, porque consumimos el queso. Ahí hay que buscar mayores aportes en otros nutrientes. Hay gente que se desayuna con un mabí y un pan. Exacto, entonces ya ahí no hay proteína. O un refresco y un pan. Y un pedazo de queso. Exacto, el aporte proteico no está. Entonces, esa parte de equilibrar. Ahí lo que está esartándose. Esa parte está aportando energía. ¿Cómo cambiar esa cultura? ¿Cómo cambiar esa cultura? ¿Cómo tú lo ves? Yo lo digo con esas actividades, como el día de hoy, concientización, concientizar de por qué es importante. Recordemos que la población ha venido formando hábitos a partir de costumbres, no por una educación en específico. Entonces, la idea de esto es que fomentemos, eduquemos, inclusive eso es lo que promueve esta fundación, educar y enseñar. Hay muchos mitos, hay muchas creencias en el tema de la nutrición, que es importante irlo desmontando. Y si vamos aprendiendo, vamos conociendo nuestro cuerpo y vamos identificando qué nos conviene a nosotros. El sancocho debiera ser una comida... Realmente no. Con arroz blanco. Con arroz blanco no, porque tiene los víveres, ya tiene los carbohidratos, entonces agregamos otro cereal y entonces, si nos vamos a tomar una pala para la finca, sí, también con el arroz. Si nos vamos a coger el blog para el cemento y la construcción, sí, pero nosotros no. Cada vez más de más tiempo. O sea, debemos de utilizar el sancocho, entonces, como un alimento criollo, dominicano, pero no de manera tan... Tan rutinario, de tanta frecuencia y reducir el tema del arrocito y comérnoslo ahí con el aguacate solamente. ¿Cuántas veces debiera de comer arroz una persona en la semana? Es parte de un equilibrio. Para mantener un equilibrio, digamos. Es parte de un equilibrio, todo depende si la persona está con diabetes o no y si es obeso o no. El arroz lo podemos comer hasta de tres veces por semanas. La idea de esto es que cuando yo genero la variabilidad de que hoy como el arroz, pero mañana como el trigo, entonces estoy cambiando los nutrientes que consumo. La variabilidad es lo más importante en la alimentación. Bueno, pues le agradecemos, doctora, y le insto a usted y a la fundación que procuren investigar para poder llevar una especie de opinión o amigos curiales a la institución y al Estado con respecto a productos que no pasan por el sedazo de la nutrición o de la evaluación de la pertinencia de uso que son los pesticidas y elementos que se usan en la producción agrícola. Yo creo que debemos de unirnos y llevarle esa opinión al Estado para que se reduzca el uso de esos pesticidas y de esos elementos que nos están acabando. Que lo pongan con calidad del que sale del país. Ese tiene sus exigencias. Entonces vamos a consumir de eso. Mira, esa estuvo buena. Me la puso buena, doctora. Muchas gracias, Diana, señores. Por lo mismo es como te exigen a ti, que es cual es lo que salen del país. Claro. Es verdad. Bueno, señores.